Hola amigos de Tizayuca, les saluda su amigo David Taboa directamente de Santiago de Cuba para invitarlos este 16 de noviembre en el centro de espectáculos Obsesión de Tizayuca ahí estaré llevándole toda mi salsa en vivo para que se pasen una noche inolvidable les hago esa invitación a todos los bailadores, va a haber sorpresas, van a pasarse una cosa muy chévere, muy rica y los espero ahí, recuerdenlo, 16 de noviembre en el centro de espectáculos Obsesión en Tizayuca y llegó la salsa